Quiero que no me olvides cuando te vayas lejos de aquí. Quiero que tus recuerdos cuando estés lejos vuelvan a mí. Paso días y noches sobre la arena mirando al mar. Mirando al horizonte por si te veo llegar. Mirando al horizonte por si te veo llegar. Y fíen que el destino nos separe. Dile a la luna blanca que nos ampare. Dile a la luna blanca que nos ampare. Si en tu nuevo camino has encontrado otra mujer. Dile que me has tenido y que olvidaste nuestro querer. Paso días y noches sobre la arena mirando al mar. Mirando al horizonte por si te veo llegar. Mirando al horizonte por si te veo llegar. El día en que el destino nos separe. Dile a la luna blanca que nos ampare. Más chocolate que me ha remindaste nuestro festival. Dile a la luna blanca. Rápbete él semana. Gracias por ver el video.